¡Muy bien! Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por aquí estoy, desayunando. Son las 8 menos poco, menos un minuto. Me voy a... ¡Ay, la batería! Esto puede ser real. Ahora sí, que se me habéis quedado sin batería. Hoy es jueves y hoy tengo que hacer un mandado por la mañana. Ya os lo dije en el último vídeo. Si no habéis ido del último vídeo, pues lo dejo por aquí. Porque yo os conté que hoy voy a ir al quinto vino a buscar un coche de sustitución porque el mío está en el taller, que le estaban arreglando una cocina. Y como... Vamos, no es nada. Es simplemente una actualización que le tienen que hacer al... Como tiene el ordenador a bordo de eso, pues le tienen que hacer una actualización. Y eso, por lo visto, pues lleva más de un día. Y yo no puedo estar sin coche ni siquiera un día porque tengo que llevar a mis hijos al colegio, a las extraescolares, en fin. Entonces, como me pertenece coche de sustitución, pues me van a dar un coche de sustitución. Tengo que ir después a buscarlo. Pero está en el quinto vino y tengo que ir andando. Porque si voy con el... Yo ahora mismo tengo el coche de mi padre. Si voy con el coche de mi padre, para traerme el otro, tengo que dejar de mi padre allí. Entonces, como un... No puedo conducir los coches. Así que me voy a ir andando. Y ya está, cariño. A echar paseo. Me lo voy a tomar como un... Ya que no voy a ir al gimnasio, pues ando, ¿sabes? Es un poco de ejercicio uno por otro, ¿sabes? Y ya está. Y como tengo que coger por el centro, porque tengo que ir a buscar coche a la estación de tren, pues seguro que me doy un paseo por las tiendas o yo qué sé. No sé, ya si vemos alguna abierta noche. Chicas, nos daremos una vuelta, ¿no? Ya que estamos. Aprovecha la mañana, ¿no? Voy a prepararle el desayuno a los niños. Y me voy a decir que me quiero poner en plan unas mallas de gimnasio y algo comodísimo porque para lo tanto que me ha pegado, paso tiempo a quedo. Os voy a enseñar qué outfit me voy a poner. Me voy a poner estas mallas de aquí de Procic, que por cierto, están dando la vuelta. Las saqué del tendedero y las he doblado así al revés. Estas mallas de aquí, de Procic, negras normales y corrientes, que además son un montón de cómodas. Y me voy a poner esta camiseta, es un top negro. Un total look black. Y ya está. Y después me pondré una suaderita gris o algo de eso para ir a darle un poco de alegría a tu cuerpo macarena, ¿no? Que vaya tela. Antes me encantaba vestir de negro, o sea, mis looks casi siempre eran negros, pero de verdad, pantalón negro o camiseta negra. O pantalón maquero o camiseta negra, o sea, que todo negro. Pero ya es que no me gusta nada, o sea, me veo muy mala cara, extremadamente mala cara con el negro. Horrible. Me voy a vestir. He venido a casa, acabo de dejar a los niños en el cole, pero subí a dónde porque tenía que hacer pipí. A mi madre ha dejado aquí todas las cosas, me ha llevado los cascos para que el camino se me haga más o menos. Y ya bebé agua tiene que tener una sed. Y voy a coger todas las tarjetas que necesito porque tengo que llevar carnet de conducir, DNI, en fin, porque tengo que entregar mi carnet de conducir en plan para verificar que me puedo llevar coche, ¿sabes? Que puedo conducir. Y me la recogí ya. Voy con tiempo, son las nueve y algo. Son las nueve y media van a dar. Y creo que tengo que recoger, que puedo recogerlo a las once. Pero como está muy lejos, pues me voy a ir dando un paseo. Y si veo que es muy temprano, me paro en alguna tienda, silla de ahí, de la calle Concesión, del centro y demás, voy a preparar todas las cosas y empezamos la caminata. He cogido este monederito, bueno, esto es un tarjetero, de un bolso que tiene Juanma y el tarjetero no le gusta y no lo usa. Y así llevo todas las tarjetas que metía. Y no me arriesgo a que cuando saque el móvil se me quede una tarjeta aquí pegada y se me caiga al suelo. O aquí enganchada y se me caiga al suelo y yo no me doy ni cuenta, ¿sabes? Entonces llevo aquí el tarjetero, el móvil, así. Y aquí fuera engancho los cascos y los llevo colgando, ¿sabes? No se caen porque está aquí enganchada. Así, así, ya, listo. Y esto me lo coloco y ya está. Me preguntáis un montón que de dónde es este bolsito. Este bolso tiene ya más años que qué. Es de Strybarium, me lo regaló Juanma y la verdad que está súper bien porque tiene el tamaño justo del móvil. Y aquí atrás lo mejor puede guardar las llaves o lo que sea, que yo en mi caso las voy a guardar aquí atrás. Pero está muy bien. O las puede colgar aquí o las puede meter dentro, pero se queda así y no se cierra ya bien. Y es de Strybarium y ya os digo, tiene un montón de años. Pero es verdad que yo después lo he visto. O sea, que trajeron este en plan al principio del top y después han venido más modelos. Así que posiblemente lo podráis encontrar en cualquier sitio tipo Strybarium, Pull&Bea. O es de Pull&Bea. Ah, no, de Strybarium. Pero en Shane, no sé, lo hay en un montón de sitios, incluso en el Primark creo que también lo he visto. Y está súper bien. Yo la verdad, así no voy con un bolso gigante, voy con estos chiquitín. Iba a que el móvil bien guardado y demás. Bueno, ahora sí, me voy ya. No sé si me escuchan, porque yo he puesto los cascos. Y cuando da el viento como que se anula la voz y no suena bien. Pero estoy por aquí cogiendo, andando por mi antiguo barrio, donde yo viví. Todo a mí ya, mi adolescencia, hasta que me fui a vivir donde vivo ahora. Y os juro que, o sea, es algo que no tengo superado. Me da una pena y una angustia pasar por donde yo vivía antes. Yo vivía en un pedazo de gasoplón que flipas, también te digo. Pero aparte, no sé, yo creo que es un poco eso. Es donde viví toda mi adolescencia. Mi, ¿qué? Paso por la calle y miro para arriba, hago mi casa. Y, o sea, fatal, fatal, fatal. De hecho, hay días que incluso sueño que vivo ahí, ¿sabéis? Que vivo ahí yo ahora, de mayor. Y yo misma sueño, en plan, que estoy viviendo ahí y me siento rara, ¿sabéis? Porque es como, ¿qué hago viviendo aquí si yo ya no vivo aquí? Pero veo mi casa, tío, y es algo que me, no sé, me traen hasta ganas de llorar. Os lo juro, de verdad, qué pena. También fue la última casa donde, digamos que, a ver, fue la casa donde yo me hice adulta. Porque ya os digo, vivía allí desde los 11 o así. Pero también fue la última casa, en plan, donde yo viví con mi familia, por así decirlo. Porque, a ver, mis padres se han separado, eso ya lo sabéis ustedes, que no es nuevo. Pero, claro, fue la última casa por donde yo viví, en plan, con mi familia, ¿sabéis? Ya después me fui de allí y ya no, o sea, cuando ya mis padres se separaron. Y yo creo que también igual eso influye un poco, ¿no? Porque aparte de traerte recuerdos de cuando tú eras adolescente, que venían mis amigas a mi casa, que nos poníamos en la puerta de mi casa a comer caracoles. Es un poco también eso, ¿no? No sé. Pero es verdad que paso por la puerta y me entra una profunda... Bueno, por la puerta, por la calle. Y me entra una profunda pena, ¿quién? No sé. Entre penas, sentimientos, recuerdos... Me entra como un gana de llorar. O sea, así, literal. Cambio de planes. Aquí estoy esperando el autobús. O sea, las cosas que me pasan a mí, no le pasan a nadie. Y vaya por aquí, por la Plaza de Thor. Bueno, me quedaba todavía, yo que sé, una hora andando, pero me ha llamado Juanma, que no vaya por el coche de sustitución, que ya nuestro coche está arreglado. Así que me voy a la SEA a buscar nuestro coche. Pero claro, no me voy a ir desde aquí andando hasta la SEA, que está también en el Quinto Pino. Me voy a coger un autobús y me voy en el autobús. Porque claro, no me puedo ir en el coche. Porque entonces tengo que dejar allí el otro coche y solo venirme con uno. Voy a coger el autobús y que me deje allí en el centro comercial solo tengo que cruzar. Andando, a ver si no tarda. Ya estoy en casa. Menos más, vaya vuelta. Qué dao, por Dios. La verdad que me han entregado el coche súper rápido. Menos más que no tengo que esperar allí encima media hora. Si no, ya me largo. Son las 11. Tengo un poco de hambre, pero no mucha. Así que creo que me voy a hacer un zumito de naranja. Porque no tengo ganas de comer pan. No sé, no me apetece mucho comer pan ni nada de eso. Pero me apetece tomar algo rico. Así que creo que me voy a hacer un zumito de naranja. Y me voy a poner a recoger la casa, hacer las camas, que no tengo las camas hechas. Y quiero esperarse que os voy a poner aquí en el trípode. Quiero preparar hoy de comer gnocchi. Porque compré el otro día dos paquetes de gnocchi. Todavía no los he preparado. Así que voy a hacer los gnocchi hoy para comer esto de aquí. Lo que no sé es si cocerlo ahora o cocerlo después cuando llegue con los niños del cole. Porque esto es lo mismo que a ti eso, ¿no? Creo que con un paquete tendremos para los tres. O hago un poquito más del otro. No sé. Porque esto se cuece en dos minutos. Pues yo creo que lo voy a cocer después. Creo que lo coceré después. Porque está también la opción de sartén o freidora de aire. Me niego. O sea, yo no sé con esta freidora de aire que la verdad es que es más buena que la que tenía antes. Pero la otra vez que lo hice estaba masqueroso. Estaba más duro con leño. Además, insípido. No me gustaron nada. Y cocido, que también lo he hecho, sí. Porque está más blandito. Que esto está duro. A ver si me entiendes. Pues yo creo que los coceré después. Porque pone que solo en dos minutos se hace. Pues ya está. Lo que sí voy a sacar. Un poco de carne pica. Y tomate de guacín. Lo voy a hacer con tomate. Y carne pica. Que tengo que tener aquí con gelas. Uy, esto es mucho. Tengo que tener un trocito más chico. Voy a buscar. Vale, pues no tengo un montón de carne pica. Pues lo que voy a hacer es que voy a sacar las dos carnes pica. Y esta noche vamos a cenar burrito con carne pica. Creo que sí. Y ahora nos acompaña. Entonces de aquí cogeré un trozo. Porque para los tres. Esto es mucha carne. Y lo que sobre pues lo dejo para la noche al cenar. Y ya está. Ay, voy a ver qué me como. O sea, se me acaba dando. Ahora me voy a hacer un pan con queso, pavo y tomate. Me lo voy a hacer en la freidora de aire porque últimamente como tonta me estoy tostando el pan en la sartén. Teniendo ahí también el gris. Que además es súper cómodo. Pero me estoy tostando el pan en la sartén. Y es verdad que en la freidora de aire se hace igual. Ya tengo aquí a más. Qué rico. ¿Cuánto tiempo hace que no me hago un bocadillo de los de antes? Con pavo, tomate y queso. Porque ahora le estoy echando guacamole o le estoy echando otras cosas. Pero de este que yo nací así. Hace un montón de tiempo, ¿eh? Esto se hace de seguida. Modo pan. Voy a poner tres minutos. Me hallo que voy a doblar estas ropitas. Quité ayer la funda de estas almohadas porque las había tenido puestas debajo de la cama de Elía. Cuando se pone mal acolato, le elego un poquito el respaldado en la cama para que duerma como un poquito más inclina. Y le metí estos dos cojines. Y claro, de estar ahí metido un tiempo que ha estado bastante, la verdad. Bastante tiempo. Pues... Siento que tiene como poro y me da mucho asco de estar ahí y que quiera que no rosa con el canapé. A ponerlo aquí de nuevo en nuestra cama. Así que lo he lavado. Las fundas de las almohadas. Aproveché que tiene que poner una lavadora blanca. Y la puse a lavar. Ya. Listo. Por cierto, poco se habla del tiempazo que hace hoy. O sea... A mí es que de verdad siempre lo digo. Pero a mí me da felicidad. Este tiempo me da felicidad. Ya no el calor excesiva que tenemos aquí, por ejemplo en agosto, que es horrible. Aquí hay días que no se puede ni estar. Del calor que hace. A esta hora yo no podría tener la ventana abierta ni queriendo. Pero sí la primavera, ¿sabéis? A pesar de que yo me pongo malísima con la alergia y ya me cuesta más trabajo dormir y todo. Porque me pican la nariz, me pican los ojos. En fin. Que deberé... Tendré que ir al médico a que me recete la pastilla de la alergia. Lo que pasa es que yo soy un montón de reacias a tomar pastillas. Y tampoco es que yo tenga una alergia que tú digas me ahogo. Algunos días sí, pero no es todos los días. Entonces prefiero no tomar pastillas ni tomar nada, ¿sabéis? Listo. Almohadita lista. Y quiero aprovechar también esta primavera para volver a quitar las cortinas. Bueno, las cortinas yo las quito como una vez armé y las lavo. Porque me da mucho asco. Porque al final es una cosa que está ahí quieta. Que yo no meneo las cortinas para nada. Simplemente la engancho ahí en el lado para limpiar suelo. O para... Por ejemplo, ahora la tengo ahí enganchada para que se ventile o lo que sea. Pero cojita que no. Está ahí quieta y a mí me da mucho asco porque eso es polvo ahí pegado, ¿sabéis? Ay, que no es por ejemplo como la corcha. Que también la lavo como una vez armé o así. Pero quiera que no la corcha, la está meneando. Paso la aspiradora y la siento mentalmente... Siento que está más limpia. Y quiero lavar también las cortinas esas de macramé que me hizo la tía de Guadma. Pero no sé cómo hacerlo porque los enganches que tiene arriba, los aritos con los que se agarran al palo son de madera. Y no quiero cargármelo. La verdad, ni cargarme la cortina porque encoja o lo que sea. O se enrede. Ni cargarme las maderas de arriba. Entonces creo que las voy a quitar de ahí. Y las voy a lavar yo en un barreño sin mojar o intentando mojar lo menos posible las anillas de arriba. Y dejarla en plan secar en el marcomo, secar el mismo puesto. Y le quito el polvillo porque esas cortinas no las he lavado nunca, ¿sabes? Esas cortinas las he sacudido pero no las he lavado nunca. Entonces me da muchísimo asco hasta acercarme a las cortinas porque siento que me va a dar alergia. Pues nada, me voy a quedar por aquí doblando las ropitas. Y voy a seguir con las cositas de mi casa. Por aquí terminando de preparar la comida estoy poniendo agua a hervir para poner los ñoquis. Ahora le echaré el asado cuando ya empiece a hervir si no tarda mucho más en hervir. Y por aquí que deje listo antes de irme a por los niños la carne pica. Lo que pasa es que yo aprovecho y le hago sofrito de verdura. Así de alguna forma comen verdura. Lleva un pimiento bastante grande por eso tiene ese color así un poco lacio. Lleva media cebolla y lleva una zanahoria. Y después lleva un poco de tomate frito. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a añadir, o sea voy a cocer los ñoquis y los voy a añadir allí. Y ya está. Y esa va a ser nuestra comida, lo que pasa es que no se mueve en si champa que te entere. Yo creo que sí, que para los tres habrá, creo que sí. Y mirad qué pinta tienen, tienen buena pinta. Vamos a comer y que nos aproveche a ver si está tan rico como parece. Por aquí me hallo, metí en el coche asándome de calor. Pero sinceramente cuando estoy sola me da más pereza irme a tomarme un café. La verdad, si estuviera con Juanma, lógico. Voy a tomarme un café y estamos allí más a la fresquita. Pero cuando estoy sola pues me quedo aquí en el coche y ya está. Estoy aquí en las extraescolares con los niños. Y estaba aprovechando y estaba editando un reel para Instagram. Que por cierto, si no me seguís en Instagram. Os lo voy a dejar por aquí encima de mi cara. Porque por allí pues subo muchas cosas. Y en plan hablo con ustedes así en el día a día, pues más en directo. Y cosa que por aquí, por quiera que no, al final los vídeos son con unos días de retraso. Normalmente una semana. Porque a mí me gusta como que tener los vídeos acumulados, digamos. No me gustan para nada grabar y subir el tirón. Porque es en plan, tú te pones mala un día. Y al final dejas a la gente tirar sin vídeos, ¿sabes? Y yo prefiero que los vídeos tengan como una semana de retraso. Pero siempre complico mis vídeos. Entonces por eso, muchas veces me decís, muchas veces me decís, es que los vídeos llevan retraso. No sé qué, sí. Normalmente llevan unas semanas de retraso, no más. Polinesi, que se me ha puesto aquí un señor. Habla con una señora justo en la ventana. Parece que están aquí metidos dentro de mi coche. Digo, van a escuchar más a este señor que está dándole un reloj a la señora. Que a mí, que digo que eso, que lo que os estaba diciendo en resumen. Que me gusta llevar los vídeos con un poco de retraso por ese tema. Por si me surge cualquier cosa y un día no puedo grabar o lo que sea. Pues sé y estoy asegurada de que tengo contenido grabado, ¿sabes? Y es más que nada por eso. Y nada, eso, esperando que salga Manuel. Bueno, Manuel y Lía. Y hoy creo que nos vamos a bajar a la plazoleta. Estamos bajando todos los días un reto a la plazoleta. Porque la verdad está el tiempo tan bueno que yo paso de irme ahora a casa con este solazo y esta temperatura. Nos vamos a la plazoleta, que patinen y que disfruten, que muevan las piernas y que hagan algo. Pero hoy Manuel trae tarea. Entonces, pues nos iremos para casa, que haga la tarea. Y ya, básicamente, pues nos quedaremos en casa. Y poco más. Pues eso. Eso me depara el resto de mi tarde, por cierto. Tengo los labios súper secos. Ayer lo tenía incluso blancos. De los sequitos, sequitos que me dolía y todo. Hice por la noche de comer algo con... Ah, las berenjenas rellenas con tomate. Tío, me dolía la boca, que flipa. Me la sentía como así. De los que me estabas cociendo. Y esta mañana me eché un cacao de neutrógena súper bueno que tengo. Y lo tengo mucho mejor. Pero todavía lo tengo seco. Buenos días. Al día siguiente. Por aquí estoy, que se me ha hecho un poco tarde, que me ha cogido el toro. Porque me he puesto con el movie mientras desayunaba. A mirar cosas en Shein y el anisprez. Para la boda. Porque quiero montar como la típica mesa de chucha, aunque se hace chiquitita. Y he estado mirando por algún... Alguna... ¿Cómo se dice? En plan cuenco y cosas de esas. Desechable o de plástico, lo que sea. Pero cuando me da cuenta, digo... Ah, que es súper tarde y no me he vestido. Así que me he vestido y me voy a poner las mallas estas, que son de Shein. Y el toro, que también desayunaba siempre. Así que me voy a vestir ya. Y además, es que es tarde. Venga ya, me voy a vestir, que me tengo que peinar que hoy tengo el pelo sucio. Y no me lo puedo dejar suelto. Son las 10 y media de la mañana. Y os juro que se está súper bien así en Tiranta. O sea, yo no sé si es porque salgo a calor. Pero no he sentido frío al salir de gimnasio, ¿sabes? Llevo la sudadera aquí guardada de hecho porque tenía un calor en el gimnasio que flipa. Y digo, mira, ya queda así. Si tengo frío al salir me la pongo, pero no. Voy a ir al Mercadona, que quiero comprar los ajos que no compré el otro día. Para hacerle miga a los niños con un poco de pan duro que tengo en casa. Y pan bimbo que tampoco tengo para los bocadillos del fin de semana. Y ya está. Lo demás tengo de todo. Porque hoy voy a cerrar con carne y tengo en casa. Así que he parado aquí un momento. Acabo de salir del Mercadona y antes de ir para casa he parado aquí. Que quiero preguntar para apuntar a Manuel en el conservatorio. Para el curso que viene. Y creo que las matrículas, bueno, las inscripciones, las solicitud son ya. Así que, uy, que me va a dar coste. El coste que tiene que ir muy pegado. O eso. Que las solicitudes son ya. Así que voy a aprovechar. Aunque tengo que hacer un millón de cosas. O sea, tengo hasta que editar. Uy, me caigo. El vídeo de hoy. Pero voy a pararme en un momentito. Y a ver qué me dicen. Y a ver si tengo suerte. Lo cogen y puede estar el año que viene ya apuntado en el conservatorio. Que él quería empezar ya. O sea, quería empezar ya. Porque ayer le dije que eso es como una universidad, pero de música. Y estaba como loco. Así que a ver. Espero que no se me haya pasado la fecha. Yo creo que no. Yo creo que eso es todo el mes de abril. Si no, la primera quincena. Y estamos todavía antes de la quincena. Así que ahora os cuento cuando salga. Ando un poco perdida. Porque yo nunca he venido. Y me he ido a meter por una puerta y me ponía solo salida. Y listo. Ya he echado los papelitos. Ahora os cuento un poco. Que venía por el camino hablando por teléfono con mi prima. Y no he grabado nada. Ay, Dios mío. Traigo un hambre que flipa. Lo que pasa es que he tenido que quedarme allí para hablar con una maestra. Y son las 12 de la mañana. ¿Sabéis? O sea, el vídeo de hoy se va a subir más tarde. Sí o sí, seguro. Porque es que no me va a dar tiempo. Tengo que preparar la comida y todo todavía. Os voy a enseñar lo que he comprado en Mercadona. Y os cuento qué me ha pasado. Traigo fresa. Que anda que la fresa del calor del coche. O sea, tienen que estar como mi corazón. Fan. Durito. Como siempre. Vamos, he comprado cuatro cosas. Pan bimbo. Que no tenía para lo que gastar. Ah, unos chicles. No me acordaba. Si no, lo hubiera dejado en el coche. Lo voy a dejar ahí para llevarme la hora. Ajo. Que quiero hacerle miga a los niños. Unos kiwisitos. Unos kiwisitos. Y he comprado también dos bandejitas de fresa. Porque ahora están de mejor precio en el Mercadona, cariño. Que las fresas son oro en el Mercadona. Está el kilo a 4,18. Que no digo que esté muy barata. Pero sí, más de lo que estaba antes. 1,96 y 1,97. Las bandejas. Así que me voy a lavar unas pocas. Y me voy a comer unas pocas de fresa. Y es lo que voy a desayunar. Bueno, desayunar es desayunar esta mañana, pero... Pero ahora, porque tengo un montón de hambre. Y me voy a poner ya a hacer la comida. Es que voy a tener que hacer... Arroz con tomate. Porque es que no he sacado ni la carne. Yo contaba con esta aquí en mi casa a las 10 y media. No, a las 12. Pero bueno, mira. ¿Sabéis qué? Que me da igual. Que vengo tan contenta. A la vez que esperanzadora. Que me da igual, cariño. A ver, os cuento. Esto en el conservatorio. Y resulta que para el primer curso no hay plazas. Solo hay plazas para el tercero y para el cuarto, me parece. O para el tercero solo, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno es que Manuel no tendría que entrar en los primeros cursos. Porque ya él tiene dos años. El Manuel empezó a estudiar con seis años. Piano y lenguaje musical. Entonces, porque era que no, tiene una base. Y eso le va a beneficiar. Entonces, pues... Tengo que ir la semana que viene, no. La otra. Y van a hacer una prueba. En plan, para saber qué nivel tiene tanto el lenguaje musical como el piano. Se tiene que aprender tres canciones. Y lo va a escuchar un profesor. Y ya, pues, le dirá, pues, tú estás para tal nivel. Y yo, de todas maneras, ya he echado la solicitud. Como se puede echar para dos años, pues lo que he echado es para tercero y para cuarto. Y que me entre en el que sea, sabéis. Pero necesito que me entre porque es que... Porque sí, necesito que me entre en el conservatorio. Además, Manuel está obsesionado. Y quiere entrar en el conservatorio, quiere entrar en el conservatorio, quiere entrar en el conservatorio. ¿Se puede ser más bonita que esta fresa? O sea, tiene un brillo. Y es que no está ni verde, ni pocha o en ningún sitio. Así que eso, eso es lo que he estado allí hablando. He tardado más porque he tenido que esperar que llegara la maestra. Estaba por ahí. Está buenísima. Y he tenido que esperar que llegara la maestra, que por cierto, súper enrollada y súper buena gente y súper campechana, que flipa. Y ya está. Y a ver qué pasa. Pero claro, para entrar en tercero, tiene que tener los conocimientos de primeros y de segundo, lógicamente. Que yo creo que sí. Pero claro, como no sé qué nivel tienen allí los niños de segundo. Porque lo mismo los niños de segundo tienen un nivel que te cagas, que Manuel no tiene nunca de estudiar dos años. En fin. Que le hagan la prueba que, por Dios, no se ponga nervioso y toque el piano como el culo. Porque cuando se pone nervioso, se equivoca 200 veces. Cuando en realidad el niño toca el piano, que flipa. Que tengo todo siente lleno de fresa. Pero cuando está tranquilo y se cree que no lo está escuchando nadie. Como yo le diga, a ver, tócalo y me ponga así al lado. Horrible. Entonces espero que me meta las patas. ¡Ay, qué mona! Está famona todavía. Qué bonita. Es redondita. A ver si en verdad tercero me pasa cuarto o se quita otro año más. Voy a aprovechar, que acabo de terminar, como se puede observar, de recoger y fregar la cocina. Y quiero dejar el pan poniéndose humedito en agua para hacer las migas para esta noche, para los niños. Entonces voy a coger... Ojo, no os voy a enseñar cómo hago las migas, porque yo en realidad no sé hacerlas. Mi suegra me enseñó... Bueno, me dijo cómo se hacía. Y yo las hice una vez y me salieron patéticas. Pero las voy a intentar hacer otra vez. Así que no las voy a enseñar, porque en realidad no sé hacerlas. Estoy buscando mi taburete para poder alcanzar esto de cebajita. A veces es un problema. Voy a aprovechar de estar cuando me bañándose. Y lo dejo esto y listo antes de ir. Lo dejo también, si es, el fiambre de pollo macerado. Mira, con un cuenco. Y mi suegra dice que echa el pan con un poquito de agua caliente. Bueno, caliente. Templar. Y sal. Un rato. Entonces, como vamos a salir ahora, que vamos a ir a la plazoleta con mi prima a tomar café, como cada viernes, esto se está convirtiendo en una rutina. Y a mí me encanta, porque así nos aseguramos que por lo menos nos vemos todos los viernes. Tú coges el pan. Anda. Este es el pan que hay duro. Bueno, pues todavía le coge también un poco de pan, que no soy tan duro. Es que Juan me ha cogido un cacho de pan para comer y en vez de coger el de este, he cogido este. Tú coges el pan y lo partes a trocitos. Lo partes a trocitos. Y ahora, cuando tenga todo el pan, pues le echas un poquito de agua templada. Lo que mi suegra me dice, cada uno lo hará lo mejor de una manera. De agua templada, creo que os recorda que era. Le echas también un poquito de sal. Pero ella yo creo que lo metía en una bolsa o algo así me decía, no sé. Yo le pongo una tapa para que no entre ningún bicho ni ningún nal y ya está. Y después ya cuando llegue, pues las hago. Y para que los niños se las cenen, porque les gustan mucho las migas. Y como tenía este pan que está allá, que a mí ya para los bocadillos este pan. No está, o sea, no está duro, en plan un rosco, pero está ya un poco chicloso. No me gusta darle a los niños el bocadillo así en chicloso. Entonces, pues, ¿para qué lo puedo usar? Pues para hacerle miga. Ahí tengo chorizo y el ajo que he comprado hoy. Hay gente que a las migas le echa a lo menos... ¿Cómo se dice esto? No me acuerdo el nombre. ¿Chistorra? No, chistorra no. No sé, no me saldrá el nombre. Que es así en tipo bacon, pero no es bacon. Pero hay gente que también le echa pimiento. Pero yo no. Mi suegra le echa chorizo y ajo y ya está. Alguna vez creo que sí le ha echado otra cosa, pero chorizo y ajo normalmente. Entonces yo la voy a hacer con chorizo y ajo. Porque de todas maneras, si le echo lo otro, los niños lo van a quitar. Porque la miga que yo compro en el Mercadona trae de lo otro. No me acuerdo ahora del nombre. Y... Lo quitan porque no les gusta. Entonces, ¿para que lo quiten? Pues... Pues sí, mira, yo voy a hacer este pan. Yo creo que está bien. Al final es para yo solo. Le echo un poquito de agua tibia. Y un poquito de sal. Y aquí lo voy a dejar. Y ahora voy a hacer también, que no me junge, y voy a dejar el pollo listo. Que yo lo que he hecho es pimienta negra, comino molido, hierbas provenzales, ajo y sal. Sal fina. Eso sí. Sal fina y ajo. Y el pollo lo tengo. Entonces lo que hago es que le pongo una cucharadita o una y media de ese tamaño, de estas pequeñas de postre, en un cuenco. Y le pongo un poquito de aceite, para que eso se cree como una pasta. ¿Sabes? Para que no sea polvo todo. En realidad le puede echar las especias que quiera. Es más bien al gusto. Le voy a poner una cucharadita. Le voy a poner dos, porque voy a hacer dos. Dos cucharaditas de aj. De pimienta negra. En vez de ponerle dos, le voy a poner, por ejemplo, una y media, para que no esté muy... A ver si le va a dar pico, que no creo, pero... Le voy a poner una y un poquito más. Comino, se me está gastando, tengo que comprar. Se me está gastando, así que lo voy a echar todo, directamente, afuera. Que además me gusta muchísimo el toque del comino. Y yo le voy a probar en sal igual, le voy a poner todo. Y sal, en vez de poner una cucharadita, le voy a poner dos. Y ya está. Y ahora ya tenemos aquí la mezcla, a ver si se ve. Y le pongo un poquito de aceite, para que todo se mezcle bien y se haga la pastita. El aceite ya es un poco a ojo. Cuando tú veas que está hecho pasta, pues para de echarle. Porque si le echas un poco, se queda demasiado seco. Cuando ya tú veas que esto está apto para coger con las manos y refregárselo al pollo. ¿Sabes? Ahí. Que por cierto, hoy por Instagram, una chica me ha mandado otras recetas de fiambre. En este caso, era con pavo, pero estaba ya... O sea, era pavo ya... ¿Cómo se dice? Picado. Carne picada, de pavo. Y la verdad que tenía buena pinta. Lo que pasa es que me parece un poco más engorroso. Pavo, porque tenía que enrollarlo en papel film. Y tenía que hacerlo como una especie de turulito y enrollarlo en papel film. Hacerlo un nudito a las esquinas. Y después meterlo en una olla con agua caliente que no llegara a estar hirviendo durante una hora. Y sinceramente me parece un coñazo que te causa porque además... Decía que no podía dejar que el agua hirviera nunca. Entonces, como perdona, tiene que estar todo el rato pendiente de que el agua no llegue a hervir. Voy a hacer dos. Así que voy a poner aquí los dos pollos. Y le voy a echar esto por encima. Y ahora con las manos se lo untaré. Por todos lados. Creo que me falta algo. Me falta algo que yo no le estoy echando. Y no sé si es pimentón o no sé. Pero me falta algo. Por lo menos me está dando esa sensación. Y ahora esto simplemente lo tenemos que enrollar aquí, digamos. Así. Y meterlo en el frigorífico. Unas pocas de horas. Para que se macere. Entonces lo que haré es que después de la noche lo meteré en la freidora de aire. Y lo dejaré ya hecho para mañana. Y mientras tanto, pues ahí está macerando. Ahora yo me voy a la calle. Y ya después cuando llegue, pues haré las migas y haré el fiambre de pollo. Yo lo voy a poner en un plato. Y ya está. Y es que esto en 25, 30 minutos como mucho. Depende también del tamaño que tenga la pechuga. Está hecho en la freidora de aire. Lo cierto. Me he comido un paquete. Como caprichito de viernes. Y entre semana no estoy comiendo nada de esto. Aunque sea cero. Porque al final no deja de ser chocolate. Me he comido un paquetito de esto. Que es como fuese M&M. Es como un cacahuete. Envuerto en chocolate. Y envuerto en la típica cáscara esta dura. Que es como azúcar. Cágate cómo está esto. Porque encima como es sin azúcar. ¿Qué pasa? Que no está ultra dulce. Como por ejemplo los M&M. Yo los M&M me puedo comer un cubo. Pero es verdad que es empalagadísima máximamente. Pero eso no empalaga. Porque no está tan dulce. Buenísimo. Os lo súper recomiendo. Yo ya sabía que iba a estar rico. Porque al final no deja de ser un cacahuete con chocolate. Pues con la tontería son las 8 de la tarde. Las 8 de la tarde. Ahora vamos ahí a un mandado. Que Juanma tenía que comprar una cosa. Y nos vamos ya para casa. No sé qué hemos cena. Yo quería haber sacado una hamburguesa de esas del campo. Pero están congeladas. Entonces. ¿Tú no vas a comprar pancito de hamburguesa? Pues yo creo que prefiero comer pan que hay en casa. ¿El rubristo? Sí. Que me da mucha pereza de verdad. Tenerme que parar en un supermercado. Es que todos los días. Para cualquier chumina que me falta. Esa no es la ruina. Tienes que parar todos los días. Que no. Porque si bien. Es que pues hay pan en casa. Pues lo hacemos con ese. Si no hay más ni menos. Y si no te como una zanahora. Pero para un día que me como una hamburguesa. Pues malamente. Pues me la como malamente bien. ¿Me entiendes? Es que al final entra y no compra el pan solo. Comprar pan ya que está comprado un quesito. Ya que está comprado un no sé qué. Ya que está comprado una salsita que tampoco. Y al final te gastas 40 euros. En cena hamburguesa. Sí, claro. Sabo no. Entonces. Por eso odio. Odio. La verdad. No es por quejarme. Estoy súper cansada. Tengo sueño. Tengo pereza. No tengo ganas de nada. Ya estamos en casa. Tremenda crisis de alergia que tiene este chico. Por aquí estoy preparando la música. Tengo los ajitos. Los chorizos aquí. Yo no sé si esto se prepara así. Yo lo voy a hacer así. Ya os digo. Los chorizos y los ajitos. Este hay que hacerlo despacito. Para que los ajitos se pongan tiernos. Pero no sé qué. Y no se queme. Entonces pues ahí. Y después le echamos el pan. Que está aquí de antes. Y ya es mover, 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 mover. Para que digamos que el pan se vaya tostando. Y no parar. ¿Y dónde está esto? Bueno, voy a usar mejor este de madera. ¡Ea! 20 minutos más tarde. Ya están listas. Y creo que me han salido bien. Tienen buena pinta. No están secas como la otra vez que se me quedaron. Era pan rallado, vamos. Súper duro, mirad. Así que voy a apartarle ya a los niños. Y que cenen ya. Ahora están calentitas. La verdad es que se ha quedado en nada. Y yo me voy a duchar. Y me voy a llevar esta cabellera. ¡Fuera de las cenitas! ¡Qué hambre! Por favor. Es que me he merendado un batido de fresa. Y estoy en mallá. ¿Qué le has echado a esto? ¡Qué buen color tiene! No, eso tiene el queso que se le ha derretido. Con la grasita de las hamburguesas que se ha quedado en el fondo. Hoy vamos a hacer una hamburguesa. En pan. Que sí. ¿Verdad, cariño? A ver si te quita esa alergia, ¿verdad? Con las hamburguesas en pan. Y por aquí ya está hecho el fiambre. ¿De fiambre? ¿De pollo? Hombre, yo no quiero. Si tú quieres, córtalo. Y ya está. Yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Porque básicamente vamos a cenar. Y vamos a ponernos a ver la serie. Y a acostarnos. Estamos viendo ahora la serie de maleantes. No está mal. Lo que pasa es que nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Pero esta serie me está entreteniendo. La verdad que está bien. Va básicamente de unos ladrones que intentan robar cosas. Y abrir cosas con... Abrir puertas y cosas esas. Y caja fuerte. Está guay. Es de Netflix. Maleantes. Y ya está. No creo que grabe este fin de semana. Porque mañana... No sé si lo dije antes. Yo creo que sí. Mañana tengo un cumple. Y voy a estar por todos los días haciendo cosas por ahí. Y no voy a grabar nada. Nada más que en plan... Por la mañana a lo mejor el rato que esté aquí desayunando. Recogiendo la casa. Y me arreglaré y me iré. Y el domingo tenemos la comida. O sea, la comida. Iba a decir la comida de empresa. No lo sé. La prueba del menú. Tengo ganas. Estoy nerviosa a la paz. Que un poco nerviosa. O sea, estoy ansiosa a la paz. Que un poco nerviosa. Porque quiero cambiar algunas cosas. Y espero que no me suba mucho el menú. Si tiene que hacer algo que sea bajada. Pero no creo. Espero que no me suba mucho el menú. Y en fin, no sé. No sé cómo será la experiencia. Tengo ganas de vivir la experiencia, ¿sabéis? Y ya está. Ya os contaré de todas maneras el lunes. Sí grabaré el vlog. Así que os contaré qué tal me fue el día antes. La comida. Está la prueba del menú. Ya os contaré. Ay, Dios mío. Cómo será la experiencia. Así que nada. Ya os contaré. Y a ver qué tal. Y nada. Que os mando un besazo enorme. Que os quiero un montón. Que nos vemos el próximo día. En un próximo vídeo.